Buenas, buenas amigos y amigas del canal, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Hoy en un video que siento que puede llegar a generar polémica, controversia, lo que voy a decir es polémicamente o políticamente incorrecto, pero lo vengo sintiendo y lo fui analizando, y no solamente que es una sensación que tengo, sino también me tomé el tiempo de investigar, de traer algunos datitos, ¿viste? de color, como para respaldar lo que voy a decir, para no hablar solamente al aire. ¿Qué es lo que quiero decir? Y voy a titular y esto es Nescript Bay. Creo que Brasil, que históricamente siempre fue una potencia mundial del fútbol, hoy deja de serlo, o por lo menos hoy siento que dejó de serlo. Siento que Brasil hoy por hoy no es una potencia mundial, como no estuve acostumbrado. Y yo sé que me van a estar puteando, ya me deben estar puteando, pero pará, quiero justificar lo que voy a decir. A ver, vamos a arrancar por lo primero. Siento que Brasil hoy por hoy, la selección brasilera, tiene quizás la peor selección de su historia. Obviamente, muy difícil repasar toda una historia de un país de futbolística, porque de los 50 o 60 para atrás hay poco data, no se sabe muy bien. Igualmente, de los 60 para atrás, Brasil era una máquina. Pero digamos, en este último tiempo, lo que se puede analizar de las últimas etapas del fútbol brasileño, los últimos 30 años, para mí sin dudas es el plantel con menos jerarquía, con menos jugadores importantes, con menos determinación que tiene, y con menos de todo, digamos. Se ha bajado mucho la vara Brasil, me parece, en este último tiempo. Y esto no es una ofensa, sino que es una realidad. Si vos analizás las eliminatorias que está jugando Brasil hoy por hoy, hay que decir que de los últimos partidos, perdió tres partidos. Perdió con Colombia, perdió con Uruguay, perdió con Argentina, en el Maracaná. Además de eso, viene de empatar con Venezuela de local también. O sea, es una eliminatoria bastante, bastante mala. Pero quedarse con eso, me parece, sería algo bastante simplista. No quiero quedarme con eso, sino quiero ir más a fondo y quiero explicar por qué. La realidad es que si bien Brasil por bandera, por camiseta, uno siempre lo pone como candidato y favorito en un montón de competencias. Hay que decir que Brasil hace mucho tiempo que viene fracasando y viene haciendo agua en todo. Si vamos a los mundiales, el último mundial que ganó es del 2002. O sea, que ya han pasado casi 20, te diría así, 21 años. Han pasado, van a ir para 22 años de la última vez que Brasil logró ser campeón del mundo. Y después no solamente eso, sino que a partir de ese momento nunca más volvió una final, digamos. Ha jugado alguna semifinal, pero nada más que eso. Entonces decís, bueno, es muy poco para un equipo que es el máximo favorito o el país más futbolero y que se entiende o que implícitamente uno dice ¿Dónde juegan mejor al fútbol? ¿Dónde nacen los mejores talentos? Y uno siempre dice, y Brasil, ¿no? Como ya está automatizado. Pero si empezamos a analizar, ¿es realmente así? Brasil sigue sacando potencia. Porque la verdad que si nos ponemos a aislar finos, hay que decir que crack, crack, lo que se dice, crack, ese típico crack brasilero, hace rato que no aparece. Hoy, si querés, lo podés tener a Vinicio Junior como el mejor jugador de Brasil. Pero no es crack, o sea, está muy lejos de ser, por ejemplo, lo que era en otros tiempos un Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Cafurro, Roberto Carlos. A ver, esos jugadores no solamente que eran crack a nivel mundial, sino que por ahí generaban algo similar o un poco menos, ¿no? De lo que hoy genera Messi o que generaba Cristiano Ronaldo. Gente por la cual vos te sentabas, no importa si eras argentino, chino, camerunés, estadounidense, a ver los partidos de esos equipos, no solamente su selección, para ver jugar a esos tipos. Porque realmente te llamaba la atención, eran jugadores de otra raza, de otro nivel, eran descomunales, ¿no? Un poquito no quiero compararlo con Messi o con Cristiano, pero digamos que estaban más o menos por esa línea de jugadores muy buenos. Y sin ir más lejos, si querés justificar, te lo justifico con que, por ejemplo, si vos agarrás las ternas o los ganadores de los últimos balones de oro, pero no solamente los ganadores de los balones de oro, sino también las ternas, mirá que las tengo acá, mirá, lo voy a poner, seguramente lo van a poder ver en pantalla. Si vos te empezás a fijar, de los últimos, te diría, mirá, estamos en 2023, ¿no? El último brasilero que ganó un balón de oro, estamos hablando del 2007, que es Kaká. O sea, Kaká es el último brasilero que ganó un balón de oro, ¿no? Entendamos este dato que es muy importante, porque quiere decir que del país donde supuestamente salen los mejores jugadores, las mejores figuras, el último jugador fue nombrado de ese país como el mejor jugador de toda esa época, digamos, de todo un año, es en el 2007. Es verdad que después vino Cristiano y Messi, que son dos fuera de órbita, pero si vos vas y decís, bueno, si los jugadores de Brasil son tan buenos, te deberían estar por lo menos nominados en la terna. Y la realidad es que si vos te pones a ver del 2007 a esta parte, vamos a bajar un poquito, lo tengo acá también, fíjense que solamente dos veces hay brasileros, que dos veces es Neymar el brasilero, que quedó tercero en esa terna de los últimos, de 2007 a esta parte, casi de los últimos 15 años. No hay brasileros que destaquen, no hay brasileros que vos digas, sí, este es el mejor jugador del mundo, o potencialmente pueden serlo. Muchos me están diciendo, muchos madristos dicen, no, Vinicius, Vinicius, Vinicius es un pichón de crack, muchachos. Es bueno, no te voy a decir que es malo, pero no se asemeja a lo que puede ser un brasilero de jerarquía de los que estamos acostumbrados, de los que estábamos hablando, ¿no? Esos que eran tope de gama. Hoy Vinicius es un muy buen jugador, pero la realidad es que no pasa de ahí. Y entonces vos empezás a ver que los planteles de Europa, a diferencia de hace quizás 10 años, 15 años, que cada plantel tenía una figura brasileña indiscutida y que esa figura brasileña era o el mejor jugador del plantel, o estaba ahí nomás peleando, digamos, ¿no? Y era fundamental en sus triunfos, en sus títulos, vos te empezás a repasar. Hoy por hoy no pasa eso, ¿eh? Hoy por hoy, si bien tenés brasileros jugando en la elite, el tope de gama, la verdad que si vos te podés ver las figuras de cada uno de los equipos y del Real Madrid, podés llegar a decir Vinicius, pero hoy por hoy creo que Bellingham está mucho mejor que él. Si vas a el City, lo tenés a Haaland. Si vas a el PSG, lo tenés a Mbappé. Así podés seguir, seguir. Y te cuesta encontrar brasileros que sean figuras, crack, o que pienses en el equipo y pienses en este jugador brasileño como si pasaba antes. Entonces, creo que ahí se empieza a ver una diferencia que Brasil no está sacando tan buenos jugadores o por lo menos no está logrando potenciarlos como lo hacían otro tiempo. Ahora, ¿por qué pienso que pasa esto? Bueno, porque siento que el fútbol brasileño quedó boludo. El jugador brasileño, el prototipo jugador brasileño hoy por hoy, quedó como infantil. Es un tipo que juega bien, que tiene manejo de pelota, pero que le falta un poco de físico, le falta compromiso y que le falta, por ejemplo, hoy no ganás los partidos solamente gambeteando, tirando lujito, haciendo una pared, haciendo una chilenita, haciendo lujito, yoga bonito. Hoy no se gana solamente con eso. Si vos ves los equipos como juegan en Europa, tienen mucha dinámica. Tienen además todos los que juegan, también tienen que marcar. Hay un doble oficio ahí. Hay que correr mucho, hay que presionar, hay que ser concentrado, hay que ser buenos tácticamente, físicamente y eso en Brasil, la verdad que no se practica en Brasil. Los jugadores brasileños no salen con esa garra, con ese ímpetu, con esa completud técnica y táctica que sí pueden tener, por ejemplo, los jugadores argentinos. Que quizás en menor medida, quizás no con tanto nombre, pero vos lo ves y se adaptan muy bien a lo que es el fútbol europeo mundial, ¿no? Y además eso después complementa un equipo, una selección, después se complementa la Argentina. Pero digo, creo que el jugador brasileño se prototipó de que antes por ahí que no se marcaba tanto, no se corría tanto, no se exigía tanto a nivel físico, a nivel táctico, a nivel de estar en todos los detalles, jugadores muy inteligentes. Por ahí el jugador brasileño no podía llegar a ser más destacado, por ahí servía más y destacaba más, no lo marcaban tanto. Entonces tenía esa capacidad de dar lujito, de tirar un cañito, ¿viste? De lo típico jugador brasileño. Y por ahí podía suplir esa falta de compromiso con otros jugadores que por ahí marcaban y suplían lo que hoy por hoy podía ser figuras. Además estamos hablando de eran crack figuras. Hoy por hoy los jugadores brasileños quizás les pasa eso también, de que siguen teniendo ese prototipo de brasilero, de despreocupado, de marcan pocos, de por ahí medio distraído. Que sí, que con la pelota en los pies saben, juegan bien, pero hoy se exige, creo yo, para llegar a ser el nivel elite, elite, además de jugar bien, además de saber con la pelota en los pies, se exige otro compromiso técnico, táctico, físico, que los brasileños en general no tienen o por lo menos les está costando adaptarse a esto. Por eso vemos que hoy por hoy la verdad que son pocos los brasileños que abundan, que brillan en Europa, que tienen ese Rossi. Y además eso estamos viendo que esa exigencia física, que vos ves un partido, por ejemplo, del City, del Real Madrid, del Liverpool, etcétera, que juegan a un ritmo muy acelerado, muy fuerte, muy rápido, muy concentrado y que todos corren, todos marcan, todos presionan, le está costando trasladarlo a Brasil. Y eso, por ejemplo, en Argentina se entendió como concepto de equipo y hace que potencie a los demás. Se entiende eso, se traslada lo que hacen en Europa a Argentina. En Brasil les está costando mucho y realmente se siente, ¿no? Siento yo que lo que es la cantera brasileña, si bien sigue sacando cracks, obviamente me parece que le falta una actualización y le falta una actualización al jugador brasileño de adaptarse a lo que hoy por hoy está requiriendo y está pidiendo el mundo, ¿no? No solamente el fútbol en general, ¿no? El mundo está yendo por ese lado. Te pide que además de saber con la pelota, te comprometas, corras, tengas otro tipo de intensidad y creo que eso le está costando entenderlo al jugador brasileño. Hoy, si vos vemos, el fútbol cambió y los que son nominados a balones de oro, los que son los mejores jugadores del mundo, en general son jugadores que destacan por potencia física y por ser jugadores que son, no sé, tienen otro nivel, otra dimensión de físico. Te pasan por arriba con el físico, como es, por ejemplo, Haaland, como es Mbappé, que son tipos, además de saber mucho con la pelota, son tipos muy fuertes que van adelante. Saco a Messi de esta ecuación porque Messi es un distinto. Quizás en otro momento, en 5 o 6 años, se vuelva el que el mejor jugador del mundo es un prototipo, tipo el brasilero que destaca, juega bien, que la pisa, que sale con la pelota y es un distinto. Pero hoy por hoy, al no tenerlo, creo que si el fútbol brasilero no suma esta parte física, técnica, le está costando y le va a costar y se está anotando no solamente en las grandes ligas, sino que hoy por hoy se está trasladando a una selección que, para mí, pasa de ser la potencia mundial a ser una selección que hoy por hoy para mí está fuera de los 7, 8 mejores selecciones del mundo y lo está demostrando en la eliminatoria sudamericana. Eliminatoria que en general siempre pasa casi sin transpiral. Hoy le está costando, lo está sufriendo los partidos y se nota. Así que nada, esta era mi opinión, esto es lo que pienso. Seguramente puede ser un poco polémico, no, ustedes me lo dirán, pero siento yo que esto es el diagnóstico, o esto es lo que estoy viendo que está pasando con el fútbol brasilero. Para mí, repito, hoy no es potencia, por lo menos a nivel selección, a nivel jugadores y esto lo sostengo y lo sostengo no solamente con lo que digo, sino con datos. Pero bueno, los leo, los invito a decirme, amigos, en los comentarios qué piensan, qué opinan ustedes, si tienen una opinión diferente, si tienen otra mirada, qué es lo que opinan, los leo, como siempre, en los comentarios y también, obviamente, los invito a dejar el like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video. Gracias por seguirme, amigos, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.